Radio 5. Cádiz. Entrevista. Hola, buenos días. Explícanos por qué decís esto, que vuestra audioguía es la primera que permite visitar el Centro Histórico de Cádiz como si fuera un museo al aire libre. Bueno, para nosotros Cádiz efectivamente es un museo al aire libre. Creo que lo que para nosotros es interesante de la ciudad es su historia y su arquitectura. Y entonces contarla a través de un paseo, a través de una visita a través de sus calles y paseándola es la mejor manera de conocerla. Por eso pensamos que era la primera. La audioguía explica, creo que son 22 enclaves de la ciudad. ¿Hay alguno que puede incluso sorprender a los propios gaditanos? Bueno, yo creo que la manera en que nosotros hemos actuado en este audioguía puede sorprender porque, bueno, dado nuestro carácter de arquitectos, la descripción de los edificios, la manera en que conocemos nosotros la historia de la ciudad, creo que puede sorprender. Me parece a mí que es una manera un poco distinta. No solamente una manera, digamos, desde el punto de vista turístico, que también hay, digamos, sus anécdotas y tal, pero la manera en que se ha descrito. Es una manera rigurosa desde el punto de vista arquitectónico y histórico. A nivel de contenidos estarán los sitios que uno se puede imaginar, ¿no? La catedral. Cuéntanos algunos de los que... Efectivamente. Hemos querido que, digamos, quizás que sean los puntos como más representativos, ¿no? Es decir, describir las torres miradores, son elementos característicos de esta ciudad, pues sus parques, sus plazas, los recintos amurallados, pues el balneario, la catedral, como siempre, ¿no? O la plaza Frajera, sobre todo. También hemos hecho mucho énfasis en que la ciudad se visite desde la calle, ¿no? Pensamos que esa manera de disfrutar de esta ciudad desde la calle es una manera muy interesante, ¿no? En esta audioguía no hay ningún... Todo lo que se describe son espacios públicos, edificios públicos, no hay ninguna descripción interior de los edificios. Precisamente porque si una persona quiere disfrutar de ese interior, pues puede entrar dentro y con otro tipo de dispositivos, pues también disfrutar de ello. Pues aprovecháis lo agradable que es Cádiz para pasear, para eso, disfrute usted paseando al tiempo que les contamos lo que está viendo, ¿no? Eso es, eso es. Es una manera de hacer las cosas a tu aire, ¿no? Pensamos que, bueno, por el clima de la ciudad a lo compacto que es, lo cómodo que es visitar esta ciudad, pensamos que esa era la mejor manera, ¿no? Hay otras maneras que pueden ser, pon un guía que te explique y tal, pero siempre hay un tiempo más limitado. Pensamos que, en este caso, la virtud de este audioguía es que te llevas un guía, un pequeño guía de bolsillo y, bueno, tienes todo el tiempo, en las 24 horas que te damos para devolver el dispositivo, pues tienes todo el tiempo para disfrutar no solamente de la historia, de la arquitectura de la ciudad, sino también, pues, de sus calles, sus plazas, su gente, su gastronomía. Antes, como se desplegaba un plano de Cádiz, porque creo que, aparte del aparato físico en el que, bueno, vienen las pistas y que hay que escuchar, entregáis también un plano, ¿no? Sí, efectivamente, el plano se entrega al cliente, no hace falta devolverlo, en el que se indican dónde son los puntos en los que se escucha cada una de las pistas. Son 23 pistas en una introducción histórica y 22 lugares, entonces este plano lo que hace es marcarte, precisamente, esos lugares. El orden en el que nosotros hemos establecido esos lugares no es un orden fijo, es, digamos, el que a nosotros nos gusta, porque es una manera de recorrer la ciudad, primero entrando hacia la ciudad, después saliendo hacia el mar, volvés a entrar otra vez por algunas calles determinadas que nosotros pensamos que son las mejores, pero no hace falta hacerlo en ese orden, puedes hacerlo como te apetezca. Pues para que los oyentes hagan una idea, vamos a escuchar un fragmento de una de esas pistas de la audioguía. Será en el siglo XVIII cuando alcanza su máximo esplendor. Como consecuencia del traslado de Sevilla a Cádiz de la Casa de la Contratación, desde 1717 hasta 1765, la ciudad tendrá el monopolio del comercio con indias, situación que determina su futuro desarrollo socioeconómico y cultural. Se mantendrá a la cabeza de la nación, no sólo en el comercio internacional, sino como centro cultural del pensamiento en forma de una sociedad liberal que desemboca en la proclamación de la Constitución de 1812. El siglo XIX es para Cádiz un siglo de mantenimiento... Supongo que está ideada para el turista que llega a Cádiz, evidentemente, pero ¿para cualquier tipo de turista os habéis planteado alguno específico? Por ejemplo, para los que llegan en crucero también... En principio, ahora mismo, los puntos de alquiler están pensados para que cualquier persona, en fin, el que llegue en crucero pueda hacerlo o cualquier otro tipo de turista. Para el crucerista vamos a sacar un dispositivo que no es en alquiler, que es en venta. Parece que resulta más fácil no tener que devolver la audioguía y tal, entonces en eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Pero en principio es para cualquier tipo de turista. El turismo en Cádiz está en auge y no solamente es el turismo de crucero, también hay mucha gente que se queda aquí varios días, ¿no? O gente que venga de fuera, gente de Chiclana, que por ejemplo también hay mucha gente que visita nuestra ciudad. Hablabas antes de sitios de alquiler, ¿cómo es la siguiente? ¿Cómo se accede a vuestra guía? ¿Dónde se puede conseguir? ¿En qué condiciones? Pues mira, nosotros actualmente tenemos el dispositivo en alquiler en cinco sitios. Lo tenemos puesto ahora mismo en City Expert, aquí en Cádiz. Las bicis naranjas, usted está aquí y en Cádiz Internacional. En todos estos sitios el dispositivo está en alquiler a un precio de 10 euros. Con este dispositivo te facilitamos el plano y te damos el dispositivo de audio que debes devolverlo en 24 horas, dejando una fianza de otros 10 euros. También hay una modalidad para dos personas que vale 12 euros. Con un dispositivo de doble jack permite abaratar un poco el producto. ¿Y cómo surgió la idea? Pues mira, surgió porque a nosotros nos gusta mucho esta ciudad, nos gusta mucho su historia y pensamos que Cádiz lo que tiene que contar es su historia. Quizás aquí no haya grandes edificios o grandes, aunque existen muchos, hay museos y tal, pero lo que sí tiene que decir es su historia, una historia muy rica, hay muchos matices. Entonces pensamos que eso había que contarlo y la manera de contarlo creo que estaba en su arquitectura. Quizás sea una formación profesional, pero está en su arquitectura y en su urbanismo. Nosotros pensamos que era una manera interesante de contarlo y por eso lo hicimos. ¿Y cómo decidiste los contenidos? Entiendo que la arquitectura es básica por lo que estás contando. No sé si recabasteis apoyo de expertos en historia. No, todos los textos los hemos hecho nosotros, son hechos por nosotros. Nosotros conocemos la historia de esta ciudad, entonces bueno, todos los textos están hechos por nosotros. Y todos los trabajos, tanto de traducción como de locución, todos los trabajos son gente de aquí de Cádiz. Nos han ayudado gente de Coworking Cádiz, las fotografías son de Javier Reina, en fin, son toda gente de aquí de la ciudad que nos parece que por el hecho de ser de aquí iban a poner mucho interés en hacerlo. ¿Y esa colaboración con Touring Cádiz cómo se produce? Pues mira, se produce porque, bueno, pues un día ellos están dedicados a un tipo de excursión un poco más personificada, entonces nos pareció muy interesante su manera de actuar en este sentido. Entonces se pusieron en contacto con nosotros un día, nosotros le explicamos la audioguía y nos propusieron si podíamos llegar a una colaboración. Nos encantó la idea y así lo hicimos. Supongo que habréis testeado antes más guías de, bueno, numerosas guías a la hora de plantearnos cómo hacerlas. ¿Qué es lo que ofrece la vuestra que no tengan otras o cómo mejora lo que tienen otras? Lo que caracteriza a Cádiz a tu aire es, primero, su sencillez. Es un dispositivo muy sencillo, no tienes que descargarte nada, no tienes que... Ahora hay otro dispositivo que te descarga aplicaciones y tal, no tiene nada de eso. Es una cosa muy sencilla, un reproductor de MP3, que te lo llevas, llegas a un sitio, lo escuchas, sigues hacia adelante, eso por un lado. Y por otro lado, el secreto está en el disfrute de la ciudad. Pensamos que esa manera de conocer la ciudad, en los que nosotros decimos, bueno, pues estos puntos son los que nosotros pensamos que son más interesantes y ahora recorra usted esta ciudad de forma tranquila, creo que eso es lo más interesante de esta ciudad. ¿Y tenéis algún proyecto en mente similar, aparte de este que decías tú, de sacarlo como para venta para los...? Lo ideal sería que hubiera muchos a tu aire, ¿no? Que pudiera haber... Esta provincia tiene muchos sitios que ver. Entonces, estaría bien que pudiéramos seguir hacia adelante. Bueno, este es un producto que estamos lanzando ahora mismo y estamos pensando en hacerlo en otro sitio. O sea, que no descartáis ir a Jerez y donde... Para nada, estamos pensando en, bueno, en expandir un poco las guías a tu aire por toda España. Bueno, en principio de toda provincia, por toda España, por toda Andalucía, en fin, ahí podríamos llegar. Pues que la cosa vaya tan bien que permita eso, la expansión de a tu aire por el resto de la provincia. Muchísimas gracias a Luis Pizarro y toda la suerte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.